Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, ya sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos el pare Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper Ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver Si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Porque no puedo olvidar El perro va a quedar Que se fue viral, dime si mañana te voy a quedar Después de la alarma te lo voy a dar Hoy tú no vas a trabajar Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así Vi que tú, mami, qué rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí Pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas Pa' darte tabla Dale, mami, habla Tú eres una diablona No te hagas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ey, yo no sé tú Pero yo quisiera amanecer en nube En una playa por Bali, sino Cancú Pide otro moscomión Ey Que ande nota, nota Ven y choca Conmigo que se joda Baby, tú estás grandota Pero óyeme nota Nota Ven y choca Conmigo que se joda Ey Que se joda Ey Mami, tú que eras perra, tú que eras perra, tú que eras vayaca, tú que eras vayaca, mami, tú que eras perra, tú que eras perra.